Mis convicciones de trabajar incansablemente por el pueblo, por la voluntad del pueblo, por el sentimiento del pueblo. Y yo sé que el pueblo pide la paz, quiere la paz, busca desnudadamente la paz. Hoy se cumple un aniversario más de los acuerdos de paz. Yo lo único que recuerdo es cuando estaba pequeño, tenía aproximadamente 5 años. Recuerdo que íbamos donde mi vecina porque ella tenía un plafón de cemento y nos ayudaba a protegernos. También recuerdo poner colchones en la ventana para poder protegernos de las balas. También recuerdo escuchar helicópteros sobrevolar la casa. También recuerdo ver soldados en las calles. También recuerdo que una vez salimos de casa y mi papá tuvo que poner pañales de tela de mi hermana más pequeña para demostrar un símbolo de paz. También recuerdo que muy alegre yo corrí en los pasillos de la casa de mi abuelo porque había sonado el himno a la alegría. Creo que esa fue la primera vez que escuché el himno a la alegría. Y son pocos recuerdos y sé que hay gente que estuvo involucrada y que ve este canal. Y que no puedo decir que estos son grandes recuerdos, sino que son muy pequeños recuerdos. Yo realmente creo que mi generación creció admirando a la gente que combatió en el conflicto, independientemente del bando que defendían. Porque ambos bandos creían que estaban defendiendo la nación. Por un lado, unos creían que estaban defendiendo el salvador de los terroristas. Y por otro lado, estaban los que estaban defendiendo el salvador del imperio. Yo a esa edad solo puedo pensar y creer y confiar que de alguna manera el salvador iba a tomar un rumbo diferente. Y creo que las personas que lucharon creían fielmente en sus ideales. Y creo que a lo largo de la historia eso se ha venido repitiendo. Creo que las personas creemos y confiamos en los líderes que queremos confiar. Pero sí siempre hay una diferencia muy grande entre el pensamiento y el accionar de los líderes. Y el pensamiento y el accionar de la población que los sigue. La verdad para mí, tener estos archivos de la guerra y poder mostrar este contenido es un compromiso muy grande más con la realidad actual que se está viviendo. Las situaciones políticas, económicas, sociales. Algunos adultos he escuchado que sienten que somos una generación que le ha faltado el respeto a la historia. Independientemente de la historia que nos hayan contado o la historia que nos quieran hacer creer. Y considero que lo más importante siempre es informarnos, buscar información. Y es lo que yo pretendo con estos videos, mostrar las cosas tal y como fueron. En esta ocasión ha sido un resumen de los videos anteriores con un poco de mi pensamiento. Y sí realmente siento que el conflicto armado es un deber de todos compartir lo que conocemos o compartir lo que tenemos. Y sé que hay muchas historias detrás del conflicto armado que están llenas de dolor y sufrimiento. No hay nada más doloroso que perder a un familiar por medio de un conflicto. Incluso en la actualidad podemos observar como el tema de la guerra influye en nuestro país, influye en la política. Y que también hagamos conciencia de lo que los dirigentes políticos o los dirigentes sociales hicieron en su momento. No podemos pensar que todos los militares son iguales. No podemos pensar que todos los guerrilleros son iguales. Y hay un tema de saber que somos seres humanos y que los conflictos siempre están presentes. Pero que debemos de entender que la industria más poderosa del mundo es la guerra. Y después de la industria más poderosa del mundo, que es la guerra, siguen la industria de las farmacéuticas. Entonces creo que esto habla mucho de la realidad que se está viviendo. Y creo y estoy seguro que El Salvador está viviendo un conflicto diferente, en circunstancias diferentes, con realidades diferentes y generaciones diferentes que debemos educarnos y aprender de lo que hemos vivido para no repetirlo. El Salvador está viviendo un conflicto diferente, en circunstancias diferentes, con realidades diferentes, con realidades diferentes, con realidades diferentes. El Salvador está viviendo un conflicto diferente, en circunstancias diferentes, con realidades diferentes, con realidades diferentes, con realidades diferentes. la paz todos los días, permanentemente. No se trata de un acto en el cual el pueblo salga engañado. No se trata de un acto en el cual en el país se usan superfugios para reemplazar el proceso de dictadura que habíamos vivido y que ahora está cambiando por un proceso democrático. No se trata de reemplazar todo ese esfuerzo para poder imponer otra dictadura. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!